Una vez dentro vamos a ver varias zonas. Tenemos la zona de trabajo superior, la zona de trabajo de la izquierda, de la derecha y la inferior. En la parte superior aparece el nombre del proyecto y esto es que cada vez que creamos un nuevo diseño en Tinkercad aparece automáticamente un nombre aleatorio. En este caso Smooth Tool. Lo podemos cambiar. Hacemos clic sobre el nombre y le vamos a poner prueba por ejemplo porque en este caso mi diseño se va a llamar prueba. Además debajo del título aparecen los botones de para copiar, para pegar. Es decir, si tenemos un cuadrado lo podemos copiar, pegar, borrar, rehacer, deshacer, agrupar, etc. Esto lo veremos ahora en el siguiente vídeo. En la parte de la izquierda tenemos las vistas que va a tener nuestro diseño y como veis el plano de trabajo, que es la parte del centro, lo estamos viendo desde arriba, desde el frontal, por abajo, izquierda o derecha, por detrás, etc. Esto solo hay que hacer clic y moverlo. Además podemos hacer zoom o reducirlo, volver a la posición, o sea, ver el plano directamente desde arriba o ver una vista ortográfica, acercar a la vista del objeto o volver al home. Y luego en la parte de la derecha es ya lo más interesante, lo más chulo que tiene Tinkercad y es que podemos crear cualquier forma utilizando las formas básicas. Como formas básicas tenemos el cubo, cilindro, un techo, forma de pirámide, texto, pero además en el desplegable podemos ver otras formas que hay. Por ejemplo, en textos, pues aparecen todos los textos, aunque se pueden modificar, en caracteres, por ejemplo aquí en este caso una pata de gallo, podemos arrastrarla y tendríamos aquí la pata de gallo. Si luego hacemos un círculo, por ejemplo, o le ponemos aquí un huevo y con esto tendríamos un intento de pollo, ¿veis? Más o menos. Habría que ajustarlo un poco, lo veríamos por arriba, por abajo. ¿Veis cómo se ha quedado directamente? ¿Vale? Otro de los objetos que tenemos, por ejemplo, son los conectores, que aquí tenemos diferentes también tipos de conectores. Por ejemplo, vamos a ver si hay alguno con forma de... Creo que hay uno con forma de hueso, pero ahora mismo no sé dónde está. Esto lo que tienes que hacer es echarle un vistazo. Algunos que son componentes, o mira, dinosaurios, donde aparece directamente... Ah, aquí era lo de los huesos. Por ejemplo, podríamos ponerle si queremos a este pollo que hemos hecho un brazo de dinosaurio, lo subimos, lo juntamos, más o menos por aquí. También se le puede dar la vuelta. Hacemos así. Le damos la vuelta y hacemos lo mismo. Lo subimos y bueno, y tenemos más o menos nuestro dinosaurio. ¿Veis? Con dos brazos. Bien, dicho todo esto, la herramienta de trabajo es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es buscar la forma que queremos y a partir de ahí hacemos nuestro propio diseño. Lo que vamos a hacer ahora va a ser el diseño de una casa. Una casa que va a tener puertas, ventanas, tejado, etc. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.